Después de casi todo un día de instalaciones Aquí les muestro parcialmente como va quedando mi sistema de generación de luz Autosustentable, autorrenovable En este momento solamente tengo 4 paneles de 150 watts Están a manera provisional Aquí tengo como entran los cables Esta es la caseta que se fabricó para guardar baterías y los controladores de carga Aquí lo tenemos, está independiente, la azotea Este es el controlador de carga solar Ahí podemos ver, es el controlador de carga solar Es el que está funcionando, está cargando 4 baterías de 115 amperes Y este es el controlador de carga del generador eólico que todavía no tenemos conectado Lo tenemos aquí, todavía no ponemos el mástil Tiene que ser un mástil de 6 metros, 2 pulgadas, cédula 40 Pero aquí está ya pintado En unos tonos muy vivos para que se vea por todos lados Y bueno, pues aquí les dejo un pequeño paisaje de esta ciudad El Estado de México En un día parcialmente despejado Totalmente soleado El sol está terrible Llevo como 4 litros de agua O 5 litros de agua que he tomado